A ustedes no se les pasó la fecha, a mí sí, y como es preferible vivir de recuerdos y no de remordimientos, prefiero hablar hoy, aunque el homenaje resulte extemporáneo, si bien sigo pensando que todos los días son buenos para recordar a gente que se ha querido y admirado. Me refiero a Sofía Bozán, que se fue a traernos Noticias de Dios un 9 de julio. El año próximo, para esa fecha, se cumplirán los primeros 20 años de su partida. 20 años no es nada, reza el Gotán, pero son muchos si se piensa que en todo ese tiempo no apareció, ni creo que aparezca otra igual. La negra Bozán era única e inimitable. Se llamaba en realidad María Isabel Berguero, y era prima hermana de Olinda, que no solo la llevó al teatro, sino que le prestó su apellido. Debutó en el coro de la compañía Vitona Espomar, para integrar luego el elenco de Muño Alipi. Allí cantó por primera vez sola el tango Canillita. Y con esta melodía dedicada a los pacaritos de un ala, inició una larga serie de tangos que encarnaron al porteño en su figura cabal. Impuso el tango cómico, empezando con caferata, especializándose en el género. También se especializó en tomarles el pelo a los ganaderos y ejecutivos que iban a verla desde la primera fila, riéndose sola de sus travesuras e iluminando con su dentadura radiante las alas oscuras. Mis tareas profesionales me obligaban a verla en el teatro. La primera vez que lo hice, llamé a la puerta de su camarín con los nudillos. Salió a abrirme y me dijo riendo, desenfadada y graciosa, como un pillete, otra vez entrás sin golpear. Tengo el corazón cachuzo y los sobresaltos pueden matar. Me gustaba tanto que un día le dije, por vos sería capaz de acompañarte hasta el fin del mundo, en compañía de mi mujer. Se fue a París, donde cantó en los ambasaderes, y también desde la emisora de la Torre Eiffel. Y cuando realizó su segundo viaje a Francia, lo hizo con compañía propia. Fue cuando filmó con Gardel y Gloria Guzmán, luces de Buenos Aires. Sobre el libro de Romero y Bayón Herrera, y bajo la dirección del chileno Adelky Millar. Hubo un charlista sensacional que se llamó Federico García Sanchís, más español que la horchata, que estuvo varias veces en Buenos Aires. Cierta noche lo encontré en el camarín de Sofía. Estaba Dichepolín, que imitaba su acento conflagrado de setas. Sofía nos observaba a través del espejo, y García Sanchís le disparó una copla. Morena tiene que ser la tierra para dar claveles, y la mujer que me guste, morenita y con desdenes. Date por desdeñado, Tagay, le sacudió Sofía, riendo con esa risa que le tomaba no solo los ojos, sino todo el cuerpo. Y García Sanchís, halagado, extrajo de su prodigiosa memoria otro cantar. Quien muere sin conocer el amor de una morena, se va de este mundo al otro sin saber lo que es canela. Y el arroz con leche con gole a Tomás, le preguntaba a la negra, mientras terminaba de arreglarse. Allá por el año 1951, García Sanchís publicó un libro precioso, La Pampa Erguida, dedicado a nuestro país, e ilustrado por el genial Alejandro Sirio. Y en uno de sus capítulos habla de Sofía Bozán. Decía así, Sol o farola, porque Sofía Bozán, fuera del brillo de sus ojos, vencidos por el de sus dientes, ambos en pugna con el fulgor de sus joyas, no sobresale con el resplandor inherente a la fantasía del género. No se exhibe semidesnuda, las tanagras envuelvense en túnicas y mantos, y la quebradiza delgadez de ella requiere los vestidos que modelan con insinuaciones. Canta sin mucha voz, y si por la humedad tornóse áspero el timbre, se burla de sí misma y advierte que actúa como disés. Lanzó centenares o miles de tangos, su especialidad, pero redimiéndolos de su incurable y pesarosa mansedumbre, atravesándolos con reticencias no muy ajenas a las hornas de los madrileños barrios bajos, y añade repentes y perfiles por su cuenta. Exacto, confirma Pepe Vargas, el presidente de la Academia Porteña de Lumpardo. Cierto día cometió la ligereza de casarse con el dueño de una casa de óptica. Todos sus admiradores dejamos de usar lentes y convertimos a Buenos Aires en un baile de ciegos. Nadie se podía ver. Nos vimos en pedo todavía el San Rafael en la playa uruguaya, y Sofía parecía encantada con el señor Gés, aunque cosa extraña en ella se abismaba en silencios frecuentes e inusitados. No fue el cambio de estado el que la tenía así, sino los primeros ramalazos de la cruel enfermedad que empezaba a minarla. La perdimos un 9 de julio, como ya dije. Grandes manifestaciones populares, en las que participaron densas multitudes que ocuparon varias cuadras, la acompañaron hasta la última morada. Buenos Aires lloró con auténtica pena la hora de su muerte. Nadie había amado la vida como ella, nadie había reído como ella. Los que no la conocieron no podrán imaginar jamás cómo era de genial e inalcanzable. Pobre Sofía.